Que están muy tristes andan diciéndole a la gente por ahí Que no te explicas las razones porque me aleje de ti Te ven llorando y me maldicen que yo no tengo corazón Que no merezco que me perdones que el culpable de todo he sido yo Que mala onda te estás portando no te interesa que sienta yo Mis amistades se han alejado me encuentro solo y sin razón Pero algún día de tus mentiras toda la gente ya lo sabrá Que no eras quien ellos conocían y entonces yo te veré llorar Y al mirarte llorar vas a entender que todo se paga En esta vida que es precisa no hay huida nadie se escapa La verdad ya saldrá De un momento a otra ya espero Mientras tanto tú gozando yo llorando no es patento Lograré entenderlo Los nuevos rebeldes Así es Que mala onda te estás portando no te interesa que sienta yo Mis amistades se han alejado me encuentro solo y sin razón Pero algún día de tus mentiras toda la gente ya lo sabrá Que no eras quien ellos conocían y entonces yo te veré llorar Y al mirarte llorar vas a entender que todo se paga En esta vida que es precisa no hay huida nadie se escapa La verdad ya saldrá De un momento a otra ya espero Mientras tanto tú gozando yo llorando no es patento Lograré entenderlo Montero P Gavalé P Gavalé Canta P Gavalé P Gavalé P Gavalé P Gavalé